Esperamos por la quinta carrera. Y ya abren las compuertas y están en carrera. A la parte de afuera, Anklecki dominando los primeros 100 metros. Despega cuerpo y medio en el segundo. Adentro, adelanta con Chertospray. Cuando se acercan a doblar la primera curva con Chertospray. Ataca y se establece la lucha por la delantera con Anklecki. A tres cuerpos y medio, pretenciosa en el tercero. Dos cuerpos más atrás. En la cuarta posición, Danzu Witanoder. Así están entrando en la recta lejana. Anklecki despega el pescuezo con Chertospray. Adentro sigue presionando en el segundo lugar a cinco cuerpos. Luchan ahora el tercero, pretenciosa y Danzu Witanoder. Tres cuerpos más atrás. Para el quinto lugar, Mambo Bella que despega medio cuerpo sobre Eiming High. Faltando 800 metros para el final. Con Chertospray está la delantera. Despega cuerpo y cuarto. Para el segundo se coloca ahora Danzu Witanoder. A cuerpo y medio. A dos. En el tercero, pretenciosa. Cuando van al poste de los 500 metros finales. Afuera, Danzu Witanoder. Pasa a la delantera y despega tres cuartos de cuerpos. Con Chertospray está el segundo. A cuatro cuerpos. Pretenciosa mantiene el tercero. Cuando entran en la recta final, con Chertospray vuelve la carga. Aquí en los 250 finales, con Chertospray a la delantera nuevamente. Y despegándose el cuerpo y medio en los 100 metros finales. Sigue dominando. Con Chertospray con cuatro cuerpos. Mambo Bella pasa el segundo y descuenta para tarde. Ya no fácil. Con Chertospray por dos cuerpos y medio. Mambo Bella el segundo. Para el tercero, ahí está Misenayda con pretenciosa. El resto atrás con Anklecki última.